¿Viajaste a Sheila y te estás preguntando dónde tomar tus mejores fotos, qué hacer o a dónde ir para conseguir unas excelentes fotografías y subirlas y compartirlas? Yo te voy a dar unos tips aquí en el Centro Histórico. Estoy recorriendo el Centro Histórico y te voy a mostrar varios lugares imperdibles que debes fotografiar en la ciudad de Quetzaltenango. Esta es la segunda ciudad de Guatemala, una ciudad llena de historia y de monumentos que a continuación te invito a conocer. Lugares fotografiables y que tienes que visitar de Quetzaltenango si vienes de visita. Aquí tenemos la Catedral Metropolitana de Quetzaltenango. Esta es una de las iglesias más bonitas de la ciudad y conserva la fachada antigua que data de los años 1500 y también la actual iglesia catedral que está construida en piedra y es una construcción mucho más moderna. Está dedicada a la Virgen del Rosario que es la patrona de Sheila. Estamos en el marco de los 500 años de fundación de la ciudad y te estamos mostrando lo que debes venir a fotografiar a Quetzaltenango. Así que hasta la próxima, suscríbanse al canal y compartan victorias en Sheila. Hoy estoy en el Centenario y Majestuoso Teatro Municipal de Quetzaltenango. En el marco de los 500 años de fundación de mi bella Xelajú, quiero invitarlos a que pasen a conocer esta maravillosa obra arquitectónica. El Centenario Teatro Municipal de Quetzaltenango es sede de los Juegos Florales Centroamericanos cada año y es una de las obras arquitectónicas más impresionantes de la ciudad, así como también una de las paradas obligatorias. Tienes que venir a Sheila, conocerlo, hacer turismo en Guatemala, ya que con eso contribuimos muchísimo al desarrollo de nuestro país. Hasta la próxima, yo soy Jorge de León Regil, suscríbete al canal y comparte mis videos más fotografiables y que no te puedes perder en tu visita a Sheila. Aquí tenemos la Casa de la Cultura de Occidente y este es un lugar bien bonito por su arquitectura y tiene varias particularidades. Tiene en su interior un museo de ciencias naturales, de documentos históricos que tienes que visitar si tú visita este índole cultural o quieres aprender un poquito sobre la historia de Sheila, ahí hay muchísimos documentos, hay un área de ciencias naturales, hay algunas áreas de objetos que se han encontrado también prehispánicos y es uno de los lugares que no te tienes que perder en tu visita a Sheila. Recuerda, si te gustaron los videos y si te está gustando esta serie de videos de lugares fotografiables y que tienes que visitar en Sheila, dale like y comparte mis videos. Contrándoles monumentos y edificios que tienes que conocer en Sheila. A mis espaldas, el Pasaje Enriquez, que es uno de los puntos que no te puedes perder si te gusta la fiesta y si te gusta la vida nocturna. Aquí es donde funcionan uno de los bares más icónicos y más bonitos de la ciudad, como lo es el Salón Tecún, donde puedes venir a divertirte. Tiene un horario muy amplio, pero es una de las clásicas paradas para divertirte en Sheila. Puedes tomar una cervecita de barril, recomendable 100% la cerveza cabrón. El recorrido por los lugares fotografiables y que no te puedes perder cuando visites Quetzaltenango. A mis espaldas, la Municipalidad o el Palazo Municipal de Quetzaltenango. Este es uno de los puntos imperdibles. Hoy está de... ...con la conmemoración a los 500 años de fundación de nuestra ciudad. Y es uno de los puntos que tienes que venir, visitar, fotografiar y tomarte. También es un punto para tomarte un heladito de estos tradicionales, que es una cosa sumamente espectacular en Sheila. Te invito a que nos pruebes, te invito a que vengas, te invito a que vengas a fotografiar nuestros monumentos y que nos des a conocer. Hoy te quiero mostrar otro lugar muy interesante de la ciudad de Quetzaltenango. A mis espaldas tengo el preventivo, donde vas a venir a parar si te portas mal en Sheila. Este es el centro de detención para varones, que inicialmente fue una casa de una familia muy acaudalada. Está muy cerca del parque central. Su arquitectura es muy bonita, toda de piedra tallada, pero hoy funciona el preventivo para varones de Quetzaltenango en esta ubicación. Estoy en el parque a Centroamérica. Y dentro del parque a Centroamérica tenemos a mis espaldas el edificio Rivera. Esta es una de las edificaciones que más llama la atención en el centro histórico. Hasta el día de hoy es un edificio que funciona para oficinas administrativas. Hay algunos apartamentos, incluso me parece que hoy por hoy puedes rentar algunas habitaciones para dormir en él. Y es una de las atracciones y puntos más fotografiables del parque a Centroamérica. En el marco de los 500 de fundación de la ciudad de Quetzaltenango, estoy enseñándote los monumentos y lugares que tienes que conocer, visitar, fotografiar y compartir de Sheila. Una de las visitas que no puedes perder. Ven al parque central de Sheila, ya que aquí puedes encontrar muchísimos de los lugares más fotografiables de la ciudad y unas de las visitas imperdibles también a la misma. Yo con esto me voy despidiendo. Soy Jorge de León Regil, soy un chef aventurero, quetzalteco 100% y que te invito a que vengas a Sheila, que te tomes tus fotos, que compartas y ayudes a dar a conocer esta bella ciudad al mundo. Hasta la próxima, soy Jorge de León Regil, suscríbete al canal y comparte los videos si te gusta. Gracias. 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 Gracias.